Arrojan una bomba molotov a un mototaxi El atentado quedó grabado en video por testigos oculares que se encontraban capturando el momento en sus celulares Pues el operador de la unidad momentos antes había sido bajado por loteros Que evidentemente lo estaban acosando Déjenlo trabajar, gritaban los vecinos Cuando otros dos individuos vestidos de civiles aparecen en escena corriendo y arrojan el aparato explosivo Mismo que levantó una enorme llamarada que se extinguió por sí sola instantes después Posterior al brutal ataque, los individuos huyeron quemando llanta a toda velocidad A bordo de dos taxis del sindicato Lázaro Cárdenas, de los que prestan el servicio en hotelería Los hechos se dieron durante la noche de este martes Cuando el mototaxi se desplazaba sobre la avenida Azulejos, en dirección al sur Sin embargo al llegar a la cerrada espátula del fraccionamiento Villas del Sol Fue parado y bajado el operador de manera intimidatoria Por lo que los vecinos comenzaron a grabar en sus dispositivos móviles Logrando capturar el momento exacto en que se arrojó la bomba molotov Hay que recordar que los hechos violentos comenzaron desde el domingo pasado Cuando los mototaxis apócrifos arrancaron operaciones No sin antes recibir la bendición de un cura Desde Playa del Carmen para Notivision, Edgar Olivares ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!